Se utilizo el traslado ya de las negociaciones, digamos, la comisión negociadora y me remito a ellos, ¿no? Tanto son ellos los que se encargarán de transmitirlo, tanto lo de ayer como lo que se ven ahora a la hora de comer, luego transmitirán también lo que hay. El primer edil alicantino no se quiere pronunciar sobre ninguno de los asuntos que le abruman en las últimas semanas, todos ellos derivados del mismo asunto, dos investigaciones en los juzgados, una por presunto fraccionamiento de facturas y otra por el despido de una trabajadora. Mientras tanto, el alcalde de Alicante busca la forma de convencer a sus socios de que le mantengan en el cargo. No, la lealtad es mutua, o sea, la lealtad debe ser, cuando hay un matrimonio, el Código Civil dice que deben guardarse fidelidad y lealtad mutua. Ese es el funcionamiento de cualquier tipo de sociedad y un gobierno compartido no es nada más que una sociedad para llevar a cabo un gobierno, ¿no? Y de haber una lealtad y un respeto mutuo y el Partido Socialista, ya lo siempre desde nuestra parte, creo que siempre lo hemos tenido, ¿no? Me remito a intervenciones en el Pleno donde yo siempre he defendido la gestión de todos los concejales de gobierno, fueran del Partido Socialista o no fueran del Partido Socialista. Luego de pronto viene, por ejemplo, una reprobación que tuvo Víctor Domínguez, donde yo lo defendí abiertamente porque creo que era un miembro del equipo de gobierno y las responsabilidades no son por partes alicuotas, es una responsabilidad solidaria de todo el equipo de gobierno respecto a lo que hacen los compañeros. Siempre me lo he creído así desde el primer día. Por tanto, ¿que tiene que haber lealtad? Claro que tiene que haber lealtad. Pues la misma que tenemos nosotros, creo que tenemos nosotros. Compromís ya parece estar medio convencido y a pesar de que la Asamblea Local votó hace unos días reclamar la dimisión de Echavarri, todo apunta a que esperan un acuerdo y se han dado dos meses para poderlo alcanzar. Las posiciones que teníamos fijadas son las que tenemos y a partir de ahí veremos entre la nuestra posición y la posición del PSOE si hay algún punto de encuentro, en una voluntad común aquella de tratar de llegar a acords y propiciar eso que tenemos todos claro, que es que no hay que ir a una refundación del pacto de gobierno. Falten ver si las circunstancias concretas para poder avanzar en ese debate de refundación, pero trobemos algún punto para poder avanzar por ahí y en eso estemos. ¿Por qué la Asamblea Local de Compromís va a decidir que demandarle la dimisión a Echavarri o ni a otra alternativa? No, insistir, la posición está marcada, pero ni a qué ver si sobre esa posición ni a positar de trobar algún punto en contra. Pero el otro socio del tripartito no pasará por la condición de que permanezca Echavarri en el cargo de alcalde. Pavón le pide que sea consecuente con sus errores. Del equipo de gobierno, además del PSOE, Compromís también exige su dimisión. Es que es un clamor unánime dentro del equipo de gobierno, exceptuando evidentemente el Partido Socialista. Entendemos que la dimisión es un paso absolutamente necesario para poder continuar con el cambio en la ciudad de Alicante y la permanencia del señor Echavarri es incompatible con un gobierno del cambio. Es que él mismo se puso el listón donde se lo puso y nos parece bien. Además, dijo que el tema de la responsabilidad política lo llevaba en su ADN, que cumpla con lo que él dijo en su momento. A la señora Belmonte, por ejemplo, fue muy claro con ella, los errores se pagan con dimisiones. Tenso panorama político en el Ayuntamiento de Alicante, en un momento en el que también están pendientes de los presupuestos y de la fecha de la celebración del debate sobre el estado de la ciudad, donde también hay desencuentros.